Música Y estamos junto con el doctor Daniel Bucugasich en el micro de salud de todos los miércoles ¿Cómo va doctor? ¿Bien? ¿Qué tal Cristian? Placer de saludarlo y recibirlo Hoy con una temática más que importante para tratar y que de alguna manera nos cuente medidas de prevención y algunas otras cuestiones sobre cáncer de colon Así es Y bueno, ¿por qué cáncer de colon? Porque la verdad que es una patología cada vez más frecuente y como que es un poco silenciosa y no tiene tanta prensa entonces bueno, no nos vamos enterando tantos pero la verdad es que en el hombro ocupa el tercer lugar en cuanto a frecuencia después de pulmón y próstata y en la mujer el segundo pero si juntamos todo es el tumor más prevalente es decir, el tumor que más se encuentra si contamos hombres y mujeres o sea que hoy podríamos decir que el cáncer más frecuente es el cáncer de colon Y yo te diría para empezar a definir ¿Qué es el colon? Porque a veces decimos colon y no sabemos de qué estamos hablando El colon es lo que comúnmente conocimos como intestino grueso es decir, es la última parte del intestino que empieza donde está el apéndice y le hace todo un marco al abdomen tiene una parte ascendente, una parte transversal y una parte descendente y termina en el recto y bueno, es un lugar donde muy frecuentemente se alejan, se alojan tumores ¿Y por qué? ¿Cuáles son las causas por las cuales suceden estas cosas? Bueno, desgraciadamente acá no tenemos como en el cáncer de pulmón por ejemplo, que tenemos el tabaquismo como una causa prevalente importantísima y que si elimináramos eso tendríamos un gran impacto Aquí las causas son más controvertidas menos directas es decir, hay algunas que no dependen directamente de nosotros como por ejemplo la edad la mayor frecuencia está entre los 50 y los 65 años salvo en los casos donde haya predilección genética en cuyo caso aparecen a edades más tempranas como a partir de los 30 por eso es que hay que tomar precaución y después vamos a decir cuando tengamos las medidas de control cómo cambian si vos tenés un antecedente familiar de cáncer de corona en la familia o si no lo tenés La alimentación aparentemente el consumo excesivo de carnes rojas podría estar vinculado y las dietas con verduras y con frutas parecerían ser protectoras y digo parecerían porque todo esto está en análisis el tema es que sabemos que hay factores cancerígenos y que los pacientes que son o las personas que son más constipadas tienen más tendencia a contraerlo porque la razón es muy sencilla los carcinógenos de la comida o todo lo que ingrese por el intestino tienen más tiempo para permanecer en contacto con el intestino cuanto más rápido sea el tránsito intestinal es decir, cuanto más seguido vaya de cuerpo una persona menos posibilidad de contraer un cáncer de colon y qué es lo que hay que hacer es decir, hay medidas preventivas y bien podemos decir bueno, a ver, está bien a lo mejor comemos un poco comer un poco menos de carne hacer actividad física no fumar no consumir alcohol son medidas generales que pueden depender de nosotros ahora qué podemos hacer como prevención real hay que hacerse un estudio que a los hombres no nos gusta particularmente que es la colonoscopía y lo que quiero es desmitificar un poquito del tema porque la verdad que hay mucho mito alrededor de que la colonoscopía es terrible y que el sufrimiento es enorme y la verdad es que hasta lo puedo decir por experiencia propia porque me la he hecho hace no mucho tiempo y la verdad que es absolutamente inocua no se siente absolutamente nada es decir, ir a hacerse una colonoscopía hoy día se hace con una pequeña sedación y no se siente absolutamente nada ¿quiénes se la tienen que hacer? claro, ¿quiénes? digamos todos los que tengan en los pacientes de riesgo normal que no tengan antecedentes familiares ni enfermedades previas del colon a partir de los 50 años a partir de los 50 años hay que empezar a hacerla hombres y mujeres por eso hay que preguntar digamos antecedentes familiares también exactamente ¿a qué se le llama antecedentes familiares? ¿al padres o a un abuelo también? digamos porque eso alguno está mirando y dice ¿a qué se le llama antecedentes familiares? integrantes de las familias que pueden ser padres o que pueden ser abuelos que hayan padecido cáncer de colon en ese caso ¿cuándo tienen que empezar los estudios? suponte que vos tenés un familiar directo tu padre que lo ha tenido a los 55 los controles tienen que empezar 10 años antes de esa edad bien y hay otra diferencia también en los que no tienen antecedentes los controles son depende de las escuelas cada 5 o cada 10 años pero en los que tienen antecedentes familiares una vez que se empiezan son una vez por año una vez por año si si nosotros podemos lograr conseguir que se tome esto como una metodología rutinaria de estudio y los hombres a partir de los 50 vayan al gastroenterólogo que les va a sugerir hacerse el estudio y les va a decir de acuerdo a su índice de riesgo cada cuánto tienen que repetir el estudio muy probablemente disminuya severamente la mortalidad porque la mortalidad está relacionada con el tiempo transcurrido desde que el tumor comenzó su desarrollo hasta que nosotros lo encontramos muy bien porque si se si se diagnostica precozmente se puede operar se puede extraer por completo o es sensible a los tratamientos el problema es cuando llegamos tarde a estos casos entonces la idea es alertar sobre una enfermedad que no tiene tanta prensa y que casualmente es el tumor más frecuente y con mayor índice de mortalidad hoy sobre la cual hay medidas preventivas que a veces no tiene que ver con lo que hagamos en cuanto a nuestra forma de vida pero si tiene que ver en que decidamos someternos a un estudio hay gente que es muy renuente a los estudios en los hombres pasa lo mismo con la próstata los hombres tienen una historia particular y eso tenemos que dejarlo de lado las mujeres han aprendido y hay tumores que han bajado muchísimo la frecuencia y han bajado muchísimo la mortalidad por los controles entonces incorporemos a los controles el control del colon muy bien y después como decía hay tratamientos absolutamente pero la eficacia de los tratamientos difiere dependiendo del momento en que nosotros lleguemos cuanto más a tiempo lo detectemos mayores son nuestras chances de éxito muchas gracias doctor como siempre te heen Gracias por ver el video.